El Festival Luces del Valle se convirtió en un espectáculo muy atractivo para diferentes bandas del país. Y esto se comprueba con la presencia en la edición 2019 de tres nuevas representaciones. Así se anunció en la presentación oficial de este festival que hizo la Municipalidad de Pérez Celedón. Prácticamente en todas partes del país este año vienen tres bandas nuevas. Viene la de Guasimo, viene la de Alacuela, también viene de Avangares. Es por primera vez y un montón más que nos han llamado que quieren participar. De hecho hoy que habían venido otras de Guadalcaste, pero por la integridad, o sea la integración del desfile no podemos decirle sí. Pero creo que las personas van a quedar satisfechas este año. En la presentación también se anunció los homenajeados 2019 que recayó en la corporación Copeagri RL. No venía preparado yo para ver que nosotros íbamos a hacer los dedicados de este Festival Luces del Valle. Y uno se va muy contento y agradecido con Dios de ver que la Comisión tomara esa decisión de dedicarle esta dedicatoria de Luces del Valle a Copeagri. Yo creo que Copeagri se lo merece. Copeagri tiene 57 años de estar en el Cantón y yo creo que desde que nació con Café hemos venido desarrollándonos, innovando y diversificándonos. Como puede ver usted, nosotros iniciamos con un beneficio. Y hemos venido ahí en el año 69, iniciamos con la parte comercial. En el año 74 se desarrolló el ingenio. Y hemos venido ahí con la bomba, con la ferretería, con todo un reguero a llegar a los 57 años a innovar con el producto NAOS. En la organización ven la presentación de este espectáculo como el inicio de todo, que pasa por la iluminación del árbol, el tope, el desfile, la carrera y el que desempera Celedón. Iniciamos hoy, hoy es como el punto clave para dar inicio al Festival Luces del Valle, Pérez Celedón 2019. Y decirle, bueno, ustedes vieron la presentación, muchas actividades, iniciando desde el 30 de noviembre. Entonces queremos que cada una de las personas que viven acá en nuestro cantón, que están presentes, que nos acompañen. Hay muchas sorpresas, hay muchas cosas nuevas también. El tope nocturno, la municipalidad lo está asumiendo este año nuevamente. Entonces queremos integrar a todas las familias, a todos los niños. Y ya les digo, en cada una de esas actividades van a haber más sorpresas que en los años anteriores. Tener un espectáculo de calidad cada año es uno de los desafíos más duros que enfrenta la organización de este festival, que llega en 2019 a los 16 años. Es un reto, completamente es un reto, porque cada vez se espera más, las personas esperan más. Y nosotros como organización, pues eso es lo que queremos dar respuesta, ¿verdad? O sea, siempre hay cositas que se nos quedan, hay detalles. Pero bueno, como se dijo, como sabemos, somos eventos, el segundo a nivel nacional. Y de ahí todo se debe gracias a los patrocinadores, a la empresa pública, a la empresa privada, a ustedes, medios de prensa, que hacen posible que estas actividades, pues, crucen las fronteras. Porque yo creo que eso hace también que acudan tantas personas por medio de ustedes también. El 30 de noviembre, con la iluminación del árbol, arrancan todas las actividades para cerrar este año. ¡Gracias! ¡Gracias!